Estás escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Neuendorf. Voy a leer para la lectura de esta reflexión de Jeremías capítulo 23, versículo 16. No escuches las palabras de los profetas que te están profetizando. Te están llevando a la futilidad. Hablan una visión de su propia imaginación, no de la boca del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues imagina una fría mañana de noviembre de 1826 en Francia. El reconocido estafador Gregor McGregor desciende del barco, resplandeciente con un uniforme militar. Su reputación lo ha procedido. Relatos de su carisma y fascinantes historias sobre una utopía lejana llamada Poyais. Habían llegado a la costa francesa incluso antes de su llegada. No se trataba de cualquier tierra, sino de un paraíso abundante en recursos sin explotar, ubicado en algún lugar cerca de la costa de mosquitos en Centroamérica. McGregor hiló vívidas historias del esplandor poyaisiano. Las calles estaban pavimentadas con oro, afirmó. Los ríos estaban repletos de peces y el suelo fértil simplemente esperaba las semillas europeas. Más importante aún, la gente indígena de Poyais era acogedora y amigable con los colonos europeos. Era un relato irresistible que cautivaba la imaginación de todo aquel que lo oía. Incluso tenía una guía de 355 páginas, boceto de la costa de mosquitos, completa con ilustraciones, mapas y una constitución para este misterioso país. La gente estaba asombrada. Estos relatos convincentes llevaron a miles de europeos esperazandos a invertir sus ahorros de toda la vida en bonos de Poyais. La perspectiva de una tierra tan próspera y acogedora superó su escepticismo y en 1822 el primer barco con 70 colonos zarpó hacia esta utopía prometida. Solo había un problema. Poyais no existía. En su lugar, al llegar, se encontraron con un tramo deshabitado de selva infestada de mosquitos. La realidad de la situación cayó como un jarro de agua fría. Habían sido víctimas de una devastadora farsa. Cuando los barcos de rescate alcanzaran a los colonos de Poyais, solo sobrevivía un puñado. El esquema de Poyais de McGregor se irje como una de las estáforas más audaces de la historia. El encantador escocés no solo mintió, sino que diseñó un sueño tan atractivo que la gente ignoró voluntariamente la evidente estafa. Sus mentiras literalmente llevaran a la gente a sus muertes. Era demasiado bueno para ser verdad. Nunca se había ofrecido ninguna prueba. Pues te enfurecen los estafadores como estos. ¿Cuánto más con los tipos de mentiras que los falsos profetas le cuentan a la gente para llevarlos a un destino aún peor? ¿Qué crees que piensa Dios? De estos tipos de mentiras. Pues Jeremías nos dice que la ira de Dios se derrama especialmente sobre los falsos profetas que llevan a la gente a poner su fe en sus promesas que Él no hizo. Que llevan a la gente a lugares vacíos y fútiles. Mientras tanto, la verdadera palabra de Dios apunta en otra dirección. No a falsas promesas de paz o prosperidad terrenal, sino al que estaba colgado en la cruz. Los verdaderos profetas siempre apuntan a Jesús en el pasado y en el presente y en el futuro. La palabra de Dios hecha carne. Aquel cuya palabra era la verdad y que cumplió cada promesa probado. Ahí en la cruz está la vida para todos. No parece tan bueno a los ojos, sino que a través de esta cruz, Dios abre las puertas del paraíso verdadero. La evidencia de su cuerpo resucitado y la palabra escrita está ahí para que todos la vean. Y Dios sí cumple su palabra. Puedes contar con eso en el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico. A Ministry of the Lutheran Church, Missouri Synod. Para conocer más, visítanos en www.cristoenelcentro.com